comunicó así por medio de un mensaje mi corazón está roto hoy una de mis buenas amigas la madre de mi hija mayor ha fallecido hoy era también una leyenda por derecho propio en la comunidad del hip hop una de las primeras raperas puertorriqueñas ella abrió el camino estaba en todas las revistas como todas las mujeres más importantes de la época dijo a través de su cuenta instagram que había fallecido y aprovechó para dedicar un emotivo mensaje de despedida durante la noche de este domingo fue que el comediante decidió compartir fotos a través de redes sociales el momento doloroso por el que está atravesando o que abiertos el cura les estaba exigiendo a la pareja pagar una cuota de 700 pesos equivalente a 35 dólares por el derecho de fotos con el que permitiría que los fotógrafos realizarán su trabajo dentro de la iglesia de hecho dijo tajantemente en el templo aquí yo mando un hombre estaba en las afueras de su casa cuando recibió un impacto en la parte trasera de su cabeza y como consecuencia cayó al suelo el nombre de la persona herida no ha sido dada a conocer por el departamento de policía de houston la última información que se dio fue que la familia del hombre se encontraba acompañándolo en el hospital quien según los reportes había quedado atrapado en los restos del avión a pesar de que los bomberos lograron rescatarlo y llevarlo al hospital fue declarado muerto minutos después somos más que noticias más que noticias más que entretenimiento más que entretenimiento más que deportes más que deportes somos parte de ti mundo nao descúbrelo en triple w mundo nao punto com y vive el cambio que le estoy en cuenta en el que a veces se dan la iglesia del mariano no nace pero si se sientes más que no se dan la iglesia del mariano no se dan la iglesia y no se dan la iglesia del mariano no no se dan la iglesia de algún estado terrorismo de 3 sugestión más que no se dan la iglesia de todos los ciudadanos de los derechos